Aquí está una dama de la cual escuchar su verso, claro que es muy bueno, es la muñeca que canta del hombre Daila y apellido Moreno. ¡Ay, mi vida! Regala el corazón, ya no lo quiero, ni cuestiones de amor, es muy sincero. Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo, ya se va a enfermar, no tiene aquí la culpa que lo quiero. Regala el corazón, ya no lo quiero, ni cuestiones de amor, es muy sincero. Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo, ya se va a enfermar, no tiene aquí la culpa que lo quiero. Pobre corazón, dentro de mi pecho se está muriendo, no tiene aquí la culpa, esta soledad se está consumiendo. Pobre corazón, dentro de mi pecho se está muriendo, no tiene aquí la culpa, esta soledad se está consumiendo. ¡Vevolución! 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 Gracias por ver el video. Con fe a mi Dios le pido, con fe a mi Dios le pido, por ser tan piadoso y santo, perdón por amarte tanto, si eres mi amor prohibido. Amarnos a lo escondido lo hace más interesante, más rico, más excitante, tanto que estoy convencida por el resto de mi vida a seguir siendo tu amante. ¡Ahí vamos la guitarra! ¡Vamos a ver si es que se puede! ¡Vamos a ver si es que se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevamos un año menos Y aunque de amor estoy loco Quiero que cambies un poco Y en tus actos contenerte Pues no quisiera perder a usted Pero a mi esposa tampoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que tan solo en pensar en tu pasión desbordante Me hace sentir lo que antes lo había sentido en la vida Me enloqueces, me motivas a seguir siendo tu amante ¡Suscríbete al canal! No, no, no No, 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 no ¿Quién tendrá la dicha de besarte? ¿Quién tendrá el amor de tus amores? ¿Quién podrá mirarte en esos ojos? Y al mirar te destrozan corazones ¿Quién tendrá la dicha de besarte? ¿Quién tendrá el amor de tus amores? ¿Quién podrá mirarte en esos ojos? Y al mirar te destrozan corazones ¿No? ¡Ay, mamá! ¡Ah! Música Hasta cuándo mencionar, hasta cuándo mencionar el tema de mi señora, si sabes que por ahora no me voy a divorciar. Música Yo soy feliz en mi hogar, a pesar de que he pecado y por los daños causados, pido perdón, me disculpo, ya que yo solo me culpo, es por amarte demasiado. Música Yo no me quiero meter, yo no me quiero meter en tu hermosa relación, yo te doy mi corazón, si a tu mujer ofender. Música Solo vivo ese placer, como soy una doncella, igualmente que una estrella, si ella está no te llamo, porque eras mí, no te amo y te acepto con todo y ella. Música 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 Cuando esta dama me besa. Música Cuando esta dama me besa, lo hace con tanta pasión, que creo que sus besos son, ricuras de mayonesa. Música Música No sé si son de cereza, de sanguio o melocotón, de naranja o de limón, aún no se lo confieso, tan solo sé que tus besos penetran mi corazón. Música 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 Y te doy la oportunidad de que puedas elegir, pues no debes invadir mi hogar y privacidad. Siempre te di libertad de divertirte a placer, pero no vas a poner en riesgo como sostienes, la felicidad que tienen mis hijos y mi mujer. Al llamarte al celular, a llamarte al celular, por estar ella presente, me tratas indiferente, ya que no puedes hablar. Tener que disimular altera cada latido, de mi corazón dolido, porque este amor yo no mando, yo me ubico, porque ando con un hombre que es prohibido. ¡Oh, el gulto está enamorado, weá! Dijo Nelson, ahora es que las flores huelen. ¡Hey! De verdad, tremenda la fiesta. El amigo Nelson, que lo hemos escuchado, Chilito, en estos medios torrentes. Sentimiento. Sentimiento en el dúo de guitarra. Para decir entonces, quisiera, quisiera tener tus caricias cada día y poderte complacer cada vez que fueras mía. Quisiera saber que jamás te perdería, ya que tú me acostumbraste a tu forma de entregarte al calor que hay en tu piel y al placer de acariciarte. Porque a pesar del tiempo terco, ni sé de amor no tiene fin. Si con estas canas que tengo, todavía me acerco a los rosales más bellos de mi jardín. Salud. 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 Quisiera hablarte pero no puedo decir Que mientras viva y cielito no te podré olvidar Lo que haremos cuando nos vemos en esos casos Cielito y lindo, amor, deja de amar A veces pienso que por tu puta no me meto Quiero que vuelvas para contigo poder hablar Estoy viviendo desesperada de amarte un tanto Y desespero del saludo que me quiero mirar Sé muy bien que tan prohibido que conmigo conversé Tan justo a tus amigos pero a mí no me volví Ay, cielito, lindo, venga acá Ay, cielito, lindo, venga acá Ay, cielito, lindo, yo te quiero Ay, cielito, lindo, yo te quiero Ay, cielito, lindo, yo te quiero Bueno, auxilio Ayúñen, a José Miguel, a la señora Nery Gente de la ciudad, te saluda Muy bien, Daira Moreno Indiscutiblemente que el público está muy contento Tremenda gozadera La tiene Nelson Bosques En este gran evento El profe Arroyo, saludo de bienvenida El profe Arroyo, saludo de bienvenida